Este es el parque de los Borretas Con la bici Super guay Estas? No I think you do that Water keep Water keep Still may down there ¡Madre mía! ¡Qué gigante! ¡Joder, macho! ¡Grapi! Pedazo de parque Bueno, yo creo que me voy a parar a descansar y voy a ir para la casa A ver dónde está este Aquí alquiler de bicicleta